A continuación trataremos el tema de la nomenclatura química en química inorgánica, es decir, para los compuestos inorgánicos. La nomenclatura química contiene una serie de reglas para nombrar compuestos químicos y estas reglas son establecidas por una organización denominada la IUPAT. La IUPAT es la abreviatura de dicha organización, la cual en español se denomina Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Por qué se hace necesario establecer normas con respecto a la nomenclatura? Se hace necesario porque antiguamente se daban nombres caprichosos a los compuestos. Ahora bien, hablemos de los sistemas de nomenclatura. Existen básicamente tres sistemas de nomenclatura, los cuales son los siguientes. El primero de ellos es el sistema de nomenclatura tradicional, clásico o antiguo, que es el más utilizado. El segundo es el sistema Stott-Werner. Y el tercero es el sistemático o racional, el cual se basa en la proporción de los elementos en el compuesto. Ahora bien, es muy importante a la hora de nombrar compuestos, tener en cuenta el estado de oxidación de los átomos en el compuesto, ya que las fórmulas químicas se escriben y su nombre se establece con base en los estados de oxidación, ya que también es utilizado este término en estequiometría y en la escritura de las fórmulas estructurales. El estado de oxidación se basa en tres aspectos, que son, el primero de ellos, los electrones en el último nivel de energía. El segundo aspecto en que se basa el estado de oxidación es la electronegatividad relativa de los átomos en el compuesto. Y el tercer aspecto en el que se basa es que los compuestos se deben considerar como eléctricamente neutros. El elemento que sirve de base para obtener los estados de oxidación de la mayoría de compuestos respecto de sus elementos es el oxígeno. Al oxígeno le faltan dos electrones para alcanzar la configuración de gas noble, que es la configuración más estable. Logra esta configuración tomando dos electrones de otros átomos y, por lo tanto, queda con dos cargas negativas, es decir, con estado de oxidación de menos dos. Tenemos entonces que el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos dos para determinar los demás estados de otros átomos. Por ejemplo, en el agua hay un oxígeno y, por lo tanto, dos cargas negativas. Por lo tanto, cada hidrógeno neutraliza una carga y, por ende, vamos a decir que, como tenemos dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, el hidrógeno tendrá un estado de oxidación de más uno para neutralizar dicha carga negativa del oxígeno. Debemos tener en cuenta que el estado de oxidación se establece para cada átomo. Conocidos los estados de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, que es entonces más uno, se establecen los estados de oxidación de otros elementos con un planteamiento similar. En la siguiente tabla se presentan los estados de oxidación de numetales y de metales, luego de establecer que para el oxígeno su estado de oxidación normalmente es de menos dos y que para el hidrógeno normalmente es de más uno. Vemos aquí otros valores para el oxígeno y el hidrógeno, para el oxígeno de más uno y para el hidrógeno de menos uno. Más adelante explicaremos por qué pueden tener también estos estados de oxidación en ciertas consideraciones generales para determinar el estado de oxidación de ciertos átomos en determinados compuestos. Podemos observar también que el flúor, que es un halógeno, tiene estado de oxidación de menos uno, y los restantes halógenos que son el cloro, el bromo y el liodo pueden tener diferentes estados de oxidación, además del que presenta el flúor, que es de menos uno. Vemos también estados de oxidación para el azufre, el selenio, el telurio, para el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y para el carbono y el silicio. Dentro de los metales podemos observar que el potasio, el sodio y el litio tienen estados de oxidación de más uno, es decir, los metales alcalinos. En tanto que los metales alcalinotérreos, que están en el grupo 2A y los metales de transición del grupo 2B, presentan estados de oxidación de más dos. El cobre y el mercurio pueden tener dos estados de oxidación, que son más uno y más dos. El hierro, el níquel, el cobalto, el manganeso y el cromo tienen estados de oxidación de más dos y más tres. Así mismo se presentan los estados de oxidación del estaño, del plomo, del oro, del aluminio y del boro. Vamos a explicar ahora algunas consideraciones generales en el momento de determinar el estado de oxidación de los átomos en determinados compuestos. Empecemos con la primera consideración. La primera consideración nos dice que los elementos aislados, así estén en forma molecular, tienen número de oxidación cero. Por ejemplo, el oxígeno siempre se encuentra como una molécula diatómica, es decir, con dos átomos y en esta forma tendrá un estado de oxidación cero. Lo mismo el helio, igualmente el azufre, que en su estado molecular tiene ocho átomos de azufre. Vamos ahora a ver la segunda consideración. La segunda consideración nos dice que los metales del grupo 1A, es decir, los metales alcalinos, tienen estado de oxidación de más uno. Por ejemplo, si tenemos este compuesto cloruro de potasio, el potasio siempre tendrá estado de oxidación más uno. Y por ende, el estado de oxidación del cloro va a ser menos uno. Bueno, recordemos de la tabla anterior que el cloro puede tomar menos uno también como valor de su estado de oxidación. Vamos a la tercera consideración respecto a la determinación de los estados de oxidación de los átomos en los compuestos. La tercera consideración nos dice que los metales del grupo 2A, es decir, los metales alcalinos térreos, tienen estado de oxidación más dos. Por ejemplo, si tenemos este compuesto que es carbonato de calcio, el calcio, recordemos, se encuentra en el grupo 2A. Por tanto, su estado de oxidación será más dos. Conocemos también que el oxígeno tiene estado de oxidación menos dos y, por tanto, podemos determinar el estado de oxidación, en este caso, del carbono, que sería más cuatro. Para que las cargas se balanceen y den un valor igual a cero, ya que es un compuesto neutro. La cuarta consideración nos dice que los metales del grupo 3A tienen o presentan estado de oxidación más tres. Por ejemplo, si tenemos el tribromuro de aluminio, el aluminio que pertenece al grupo 3A tendrá entonces un estado de oxidación más tres. Por tanto, podemos determinar el estado de oxidación del bromo en este compuesto, que sería menos uno, para balancear las cargas. Pasemos ahora a la quinta consideración. La quinta consideración nos dice lo siguiente. Que los metales de los grupos 1B al 8B, es decir, los elementos de transición, su valor de estado de oxidación se determina con el de los otros elementos. Por ejemplo, si tenemos compuestos que tienen hierro y cloro, como el FSL2 y el FSL3, sabemos de la tabla que ilustramos anteriormente que el hierro puede tomar valores de más dos y más tres, como valores de su estado de oxidación. Es por ello que, tomando en consideración que el cloro puede tomar un estado de oxidación de menos uno, tenemos entonces que el hierro va a tomar un estado de oxidación más dos para equilibrar las cargas. Asimismo, para el segundo compuesto que contiene hierro y cloro, si asignamos un valor de menos uno para el estado de oxidación de cloro, el hierro tendrá un valor en su estado de oxidación de más tres. La sexta consideración nos habla del estado de oxidación de los no metales en compuestos binarios. Tenemos que, para los no metales del grupo 7A, su estado de oxidación será de menos uno. Por ejemplo, si tenemos el cloruro de sodio, el cloro que es un elemento del grupo 7A, tendrá un estado de oxidación de menos uno cuando se encuentre en un compuesto binario. Por ende, el estado de oxidación del sodio será más uno. Para los elementos del grupo 6A, o no metales del grupo 6A, su estado de oxidación será menos dos. Por ejemplo, si tenemos el presente compuesto que tiene sodio y azufre, tenemos entonces que el azufre que es del grupo 6A, tendrá un estado de oxidación menos dos, en tanto que el estado de oxidación del sodio será más uno. Para los no metales del grupo 5A, por ejemplo, el nitrógeno, el estado de oxidación de este no metal en los compuestos binarios es de menos tres, siendo obviamente el estado de oxidación del sodio de más uno. Vamos ahora a la séptima consideración. La séptima consideración es un recorderis de lo que habíamos hablado anteriormente, acerca del oxígeno y su estado de oxidación en sus compuestos, que es de menos dos. Por ejemplo, si tenemos un óxido de hierro como este compuesto, el estado de oxidación del oxígeno es de menos dos, por lo que se puede establecer el estado de oxidación del hierro como más dos. La octava consideración nos habla del estado de oxidación del oxígeno cuando se encuentra en perósidos y superósidos. Si el oxígeno se encuentra en perósidos, su estado de oxidación es menos uno y en superósidos es de menos uno sobre dos. Por ejemplo, si tenemos el siguiente perósido que es Na2O2, el estado de oxidación del oxígeno es menos uno, en tanto que el sodio está claro que es de más uno. Pero si el oxígeno se encuentra en un superósido como este, Na2O2, tiene entonces un estado de oxidación de menos uno sobre dos, mientras que el sodio tiene un estado de oxidación de más uno. La última consideración que vamos a analizar es también un recorderis sobre el estado de oxidación del hidrógeno. Recordemos que en todos sus compuestos el hidrógeno tiene estado de oxidación más uno, pero aquí hay que hacer una excepción, que cuando está en presencia de metales, el hidrógeno presenta un estado de oxidación que es de menos uno. Como ejemplos tenemos los siguientes, por ejemplo, si el hidrógeno se encuentra con un no metal como el cloro, tiene estado de oxidación de más uno. Lo mismo, por ejemplo, el hidrógeno que se encuentra en el ácido sulfúrico H2CO4, tiene estado de oxidación de más uno. Pero cuando el hidrógeno se encuentra con metales, como por ejemplo, con el sodio, formando hidruro de sodio, tenemos que el sodio va a tener estado de oxidación menos uno, pero el hidrógeno va a tener estado de oxidación menos uno. Concluimos de este modo el tema introductorio a la nomenclatura química en química inorgánica referente a las consideraciones generales sobre la asignación del estado de oxidación para los átomos en la mayoría de los compuestos químicos.